Si nos dejan Vanecerte un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevan de la mano corazón Y ahí nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!